Nos vamos a los números de estos dos corebacks. Veamos primero lo que fueron en temporada regular, cómo terminaron y qué logros obtuvieron en cuanto a estadísticas. Recordar que Peyton Manning, bueno, pues tuvo esta cifra récord de 5,477 llardas por aire y además, bueno, es el récord de Drew Brees y además dejó atrás la marca de Tom Brady de 51 pases de anotación, quedándose con 55. Brady tuvo más de 4 mil llardas, 25 pases de anotación y la estadística que llama la atención es los pases interceptados. 11 para Brady, 10 para Peyton Manning. Curiosamente de esos 10, 4 había tenido contra el equipo de los cargadores de San Diego, de hecho tuvo por ahí otra más, así que pues hay que estar muy pendientes de esto. La siguiente estadística que hay que ser muy cautos es sus números entre estos dos jugadores. Es impresionante la forma en la que el señor Tom Brady ha dominado a Peyton Manning. Son 10 victorias para Brady por 4 de Peyton Manning, aunque Manning ha ganado los últimos enfrentamientos. El tema de porcentaje de pases completos es muy alto para Brady, es bueno para Peyton Manning, arriba del 60%, cualquier desempeño es importante. Ninguno de los dos rebasa las 300 llardas, que me llama la atención este dato, y tampoco ninguno de los dos supera el 100 de rating. El tema de las pases de anotación e interceptados también está muy parejo el diferencial, ya que Brady tiene más 14 y el señor Peyton Manning tiene más 9. Y nos vamos a lo que son sus números de estos dos hombres en lo que es la postemporada. Que al final del día Tom Brady tiene 18 ganados y solo 7 perdidos. 6,147 llardas y 42 pases de anotación. Esos tres datos son lo mejor que hay en la historia del NFL. Las victorias, las llardas por aire y los pases de anotación. Peyton Manning tiene 34, que es una muy buena cifra, tiene más de 5 mil yardas, cerca de 6 mil en este partido, va a llegar a ellas. Y el otro tema es sus perdidos. 11 derrotas lleva en el tema de los Super Bowls. De hecho, ya tiene una derrota en Super Bowls contra los Santos de Nueva Orleans. Peyton Manning ha sido, curiosamente, su némesis en Super Bowls, el hermano de Peyton. Perdón, Tom Brady ha sido el hermano de Peyton. Eli Manning es el que la ha ganado las dos ocasiones. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.